Ya, nosotros dijimos que íbamos a hacer una asesoría comunicacional, no nosotros, sino que una agencia que se llama Together, a raíz de esta circunstancia. Entonces, la vamos a ver a continuación. De qué manera Gonzalo Feito puede recuperar la imagen que tenía antes del incidente de Liturchi. Al final, ¿cómo le fue a Chino? No sabí. ¡Clasificamos! ¡Faito! Gonzalo Feito. ¿Cómo le va, pues, hombre? ¿Qué necesitáis limpiar tu imagen? Estuviste atado con los Pacos. No, no te lo comiste. A la gente de la tele también le pasa. ¿Cacha este mundo barato? A Juan Falcón. A la María Laura Donoso. A Leo Rey. Pablo Chilin. Manuel Neira. ¿Quién no se ha agarrado con un Paco alguna vez? Total, ¿estás haciendo periodismo? ¿Que le estabas comprando comida a los gatos? ¡Qué mala juez! Mira, ¿me tenéis tú? En lo que los científicos han descubierto. ¡Cómo! El estigma. Se Cucé. Todos los que han salido de Se Cucé han tenido algún infortunio con un carabineros. Cuchillo y Zaguirre. Por llanta y violento. Iván Guerrero. Lo acusaron de arrancar de un accidente. ¿Va? ¿Qué te digo, Pablo Máquina? ¡Uf! ¿Y Iván Fili? Se miró la red. Y tú también, ¿verdad? ¡Eh! 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 Así que no te angustí. Vos soy bueno. Y lo primero es nunca perder la humildad. A la gente le gustaba cuando era y así, insisivo en los políticos. Aguja. Vivito. Aplica la técnica del Nicolás Larraín. ¡Qué simpático usted, senador! Me gustaría que fuese al programa. Pero no me c***o. Senador, tenemos un informe donde lo vincula el contrato de Blanca. Pero si... ¿Qué? 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 Me c***o. Senador, usted cacha. Esta cuestión es tele. Amigos, como siempre. ¿Cachaste? Y para la hoja no debemos nunca ir a discutir con los señores carabineros. Igual te vamos a darte un consejo. Pero a través de una canción. No compré comida de gato si vayas a estacionar así. Pasarás muy malos ratos y tal vez una detención. Lo sabes bien. Así es que son algunos pacos. Lo malo es la parándula criolla. En tus próximas vacaciones mejor evítate el estrés. No caigas en discusiones y pasa el tiro el carnet. Recuerda que estos escándalos te funan. Tampoco se hay como la bruna. Y siguen nuestros consejos para que no te pase otra vez. Siempre los autos de los famosos con la ley no se llevan bien. Pregúntale a ese animador del 13. Al menos no te pillaron con compete. Nosotros siempre, siempre, siempre hemos creído en vos. Soribase, ponle bueno. ¿Hay que aprender de la lectura oficial? Hay que sí, no, no, no. Mira, si al final, mira, uno tiene que, claro, ser menos polvorita, más tranquilo y eso. Más tranquilo, sí. Sí, más tranquilo. ¿Los contrata a los Together entonces? Pero todo el rato. Perfecto. Perfecto los Together. Los Together, que buena. Están como un happy photo esperando los Together. No, perfecto.